Ella me ama un poco, mucho, con locura, nada. Buenas noches. ¿Cat Noir? Perdona, no quería asustarte. ¿Pero qué haces aquí? ¿No tienes cosas heroicas que hacer? No, no tengo ánimo de ser héroe esta noche. Pero tampoco quiero estar solo. Es mucha molestia si me quedo un rato contigo. Marinette, ¿cierto? Creo que ya nos habíamos visto. Sí, muchas veces. Digo, solo nos hemos visto una vez, cuando un villano se enamoró de mí. Ay, qué suerte la mía. Te comprendo. La verdad, yo tampoco he sido afortunado en temas de amor. Ah, sí. ¿Y eso? De hecho, esta noche había preparado todo para una pequeña sorpresa para Ladybug. ¿Estás enamorado de Ladybug? ¿De verdad? ¿Y qué era esa súper sorpresa? No tiene importancia. De igual forma no vino. Yo también necesito a alguien que me levante los ánimos. Espera, ¿también tienes problemas de amor? Sí. Ven, acompáñame. Solo cierra los ojos y sujétate fuerte. No. Sí. Sí. Gracias por ver el video.